Hoy es sábado, indica las coordenadas y hoy nos vamos, oh-oh-oh-oh. El almorciergo, la madre del que hoy no veo y me emborracho. Oh-oh-oh-oh-oh. La Tinelli. Es viernes. Sí, me gustó. Hola, Valentina. Me encantó. No, estamos afiladísimos. La coreo, me encantó. Sí, de acá para adelante. Quiero música en mi idioma. Muy bien. En tu idioma. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, feliz porque es viernes. Feliz porque vamos a beber y a comer que nos pone muy feliz. A pesar de todo, si hay algo que nos hace feliz, es darle alimento a vuestras panzas y corazones. Totalmente. Y brindar el conocimiento, ¿no? Como usted hoy, que va a ser algo espectacular. Nunca lo había reparado de esa forma. Se rieron cuando dije conocimiento. Sí, no sé por qué se escucharon unas risas de fondo. No se escucharon por allá de fondo. Nosotros lo que hacemos es compartir nuestro momento. Abrir la puerta de este living hermoso que se llama Cuchinare y compartir con ustedes lo que bebemos y cocinamos. ¿Qué vas a hacer? Porque nos están apurando. Por eso estamos entregando. Se dice que lo corto. Es porque, claro, Adrián se mueve la gorra acá. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a preparar una jarra para que esto mismo que estoy planteando, que nosotros hacemos desde el living, lo puedas hacer vos desde el sillón, pero con series. Es una jarra para series. Solamente series. O sea, si no ponés series, no funciona la jarra. No anda, no arranca. O sea, la idea es hacerte una jarra para tomar lo que dé. La plantás en la mesita ratona, en el piso, si no tenés mesita ratona, como por ejemplo en mi caso, te ponés contra el respaldo, o sea, la parte baja del sillón, te cruzas cual indio y vas sirviendo y bebiendo y te medís dos capítulos, tres. ¡Hala! ¡Qué introducción! Termina la jarra, termina la serie y te vas a dormir, porque si no mañana no arrancamos. Una mamuga espectacular. Yo unas canastitas, pero versión nueva. Canastitas de papa. O sea, no vamos a usar masa, vamos a usar papa. Entonces, para eso que tengo un rallador y ¿qué? Papa. Papa. Muy bien. Arrancamos así. Es muy fácil, es muy fácil. Voy a rallar papa. Es práctico para llevar al sillón. Práctico. A ver, es empanada, canastita, pero sin harina. ¿Cómo hacemos eso? Así que, para qué voy a poner la tabla abajo. Bien. Porque tiene que estar todo en orden. Ahí va. Lo voy a hacer desde la tabla. Ahí. Tenía mucho bowl. Mucha cosa. Bueno, voy a rallarlo con la parte del rallador chiquita. Bien. Canastitas, el relleno, lo podés hacer de los que quieras. Mi relleno favorito es la de espinaca. Yo te uso espinaca para todo. ¿Sabés lo que me suma en esto? Es de que, bueno, en este último tiempo el sillón se ha convertido en uno de los espacios más utilizados, por lo menos en mi casa. ¿Ah, sos de estar todo el día en el sillón? Y no puedo salir, no puedo hacer nada. Claro. Pero bueno, podés irte a la cama o estar en otro ambiente. No, 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 no. El sillón no. Para la cama ya voy a... A dormir. Ok. Sí, yo también. Bueno, hay alguna otra actividad cada tanto, muy esporádicamente. Dichoso vos. Sí. Sí. Mi abuela nos está mirando. No se ha desindicado. Perdón, abuela. Perdón. No. Mirá, te estoy rayando con la parte más chiquita. Sí. ¿No? Es lo que me dijiste hace un ratito cuando arrancaste a rayar. Perfecto. La voy a dar vuelta y voy a rayar con la grande. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué, Valentina? Porque si no, no se va a unir. Yo necesito que esto se una. Muy bien. ¿Entendés? De esta forma, ¿qué hace? Segrega su almidón y se une. Perfecto. Sigo. Sigo un rato más acá. Voy a hacer una denuncia pública. Sí. ¿Un toque? Así como a la ligera. Fue por lo que dije. Tu abuela. No, no tiene nada que ver con mi abuela. Solamente que ese comentario me hizo mirar hacia atrás. Y vi que no está la foto de Mirta. La voltearon. Parece que vino otro perro y la voltearon para que no vea. ¿Cómo? Viste cuando tenés la foto y una comprometida, tipo, la volteás para que no se vea. Lo vi en todas las películas a veces eso, tipo. Sí, pero no está comprometido el lobo de Martullo. Hecha esta denuncia y ya el juzgado ha tomado cartas en el asunto. Si no te molesta, voy a empezar a preparar. Por favor. Para que puedas cambiar el humor nada más. Ah, sí, cambio el mal trago. Para darte un tiempo, para que puedas sobrellevar este mal trago. Sí. Hablando de males tragos. Te rompas. Los de acá son todos buenos, ¿eh? Todos. Vamos a empezar a preparar este cóctel. Viste que siempre yo te hago como un poquito de quilombito en cuanto a los ingredientes. Son fáciles. Me preocupo de que los puedas conseguir muy simplemente. Lo único que tenés es un ratito de preparación. Bueno, esta jarra que te prometí que te va a acompañar hasta dos capítulos llegamos de serie. Arrancamos con té rojo. Enhebras. Lo que voy a hacer es una jarrita de té enhebras. Pensá que cuando vos lo preparás para beberlo, por lo general un saquito debe tener tres gramos aproximadamente. Yo acá lo que hago es saturarlo porque después cuando lo preparo en la jarra se diluye. Ok, perfecto. Sí. O sea, al top. Al top. Como recién me preguntabas, Mati, ¿qué cantidad? Te lo estoy respondiendo porque me habías hecho esa pregunta, así que te la respondí. Bien. Eso por un lado. O sea, tenemos por un lado el té rojo que es uno de los ingredientes que va a llevar nuestro cóctel. El segundo, mientras lo dejamos ahí, la pausa son cinco minutos. Mientras lo dejamos, general esos cinco minutos. El otro va a ser un óleo de pepino. Bueno, si nos has acompañado en tantas cantidades de recetas de las que hemos preparado, te acordarás que los óleos básicamente son la extracción de los sabores, perfumes que tenemos de las materias primas y los productos a través de azúcar. Buscamos, por ejemplo, en este caso, pepino. Súper simple, ¿eh? Las palabras a veces que utilizo son complejas, pero para que quedes bien. Sí, no. Te invito a beber una jarra para la serie. ¿Te hago un óleo de pepino? Sí. Tenemos pepino y té rojo. Azúcar. Normal. La tengo acá al lado. Esto es tan fácil. Lo que haces es cubrir con azúcar el pepino. Ojo, ¿eh? Básicamente como si... Sí, un almíbar, pero lo que haces es evitar... ¿Estás curando? Casi. No, porque la curación sería con sal, pero acá lo que hacemos con azúcar es algo semejante. ¿Encundiendo? No, lo que estamos viendo acá es básicamente eso, extraerle macerando. Tampoco. Casi que podríamos ir, pero no. Mirá. Azucarando. Me gusta. Azucarando me gusta. Tengo siete pasos adelantados. Te muestro. Ah, me gusta. ¿A qué cámara? ¿Cacerta? Vamos con él. A los Millenials les propongo que googleen quién era Cacerta. Este es un paso intermedio de los adelantados. Tenemos esto por un lado. Este sería el segundo. ¿Cuánto tiempo? La segunda instancia. Ocho horas. De nada, en frío, lo llevas en frío y esto, el agua, el azúcar, mirá cómo lo empieza a secar también. Es una cosa para probar así. ¿Vos sabías que son, iban al colegio, el pepino iba al colegio con la sandía y el melón? O sea, son todos parientes. Sí, pero el pepino... No. ¿No? Con azúcar, no sé. Buenísimo. O sea, el trago, el trago, el trago. Bien. Vamos acá. Ya rayé la papa, acordate, la parte finita y la parte más gruesa, como para que se una, desprender el almidón y toda la pantomima. Voy a escurrirla acá. Voy a hacer almidón, ya estoy capaz, pero porque tiene mucha agua, ¿no? Es lo que todos estamos esperando a ver igual. Entonces, escurríla. Bueno, voy a escurrir absolutamente todo, pero antes te voy a mostrar lo que voy a hacer. Necesito hacer un repasado. Sí, prendí el horno, Forti, porque, ¿qué voy a hacer? Voy a pincelar una mafinera de estas con manteca derretida, de esta forma. Te muestro uno y después hago todos, ¿eh? Muy bien. Ahí va. Voy a agarrar esto, que lo voy a usar como si fuese masa, masa de tarta, masa de empanada, y voy a ir aplastando. Primero voy a hacer los bordecitos, ahí. Voy a agarrar un poquito de él, ahí. Vas a hacer las paredes y el piso de esta casa, de esta construcción, teniendo en cuenta y dejando un huequito para el relleno. Y esto lo vamos a mandar cinco minutos en el horno. ¿Esas canastitas? Sí. ¿Cuántas haces? Seis. Voy a hacer las seis, las voy a mandar al horno por cinco minutos. Te voy a mostrar cómo quedan, porque te vas a sorprender. Y pasamos al relleno. Perdón, antes de que continúe con la receta. Me acaba de entrar un fax de Paola. Esperá, antes de todo, a los millennials, los que no sepan que es un fax y caserta. Ya van dos cosas que tienen que googlear. Fax de Paola. Ahí está, me está entrando el fax. Mirá. A pedido de tu queja, sí, llegó a la fiscalía. Tu denuncia llegó a la fiscalía. Qué rapidez, eh. Permiso, eh. Acaba de entrar. Parece que se había quedado sin tinta, estuvo un poco roja. Va colorada. Tomó sol. Mi abuela Elba, mi abuela Elba, para todas las amigas de Villa María, vean acá mi abuela Elba. El reemplazo de Mirta. Impecable. El piso de Cuchinare. Vamos a ponerlo acá. Estamos. Sí, ponéla por usar el logo de apoyo, no pasa nada. No, lo pongo arriba de la bicicleta. Que supuestamente eso es parte de, bueno, ahí va, ahí va, ahí está. Ahí quedó, ahí quedó. Bueno. Trago. Vamos al cóctel. Sí, vámonos al cóctel. Me retomo. Para que retomo, vamos a empezar a componer esta jarra. Pero antes, gracias primero a los amigos del aperitivo americano que nos han acompañado durante toda esta cuarentena, la anterior también. Y si quieren ver más recetas, que estuvimos preparando algunas desde Mar del Plata y estuvimos preparando algunas en el Tikibar, en el Instagram que está por aquí, creo que el cálculo debe estar por este ángulo de por acá, se pueden meter a visitar más recetas también. Así que vamos a empezar a componerlo en jarra. Calculo que tendrás una jarra de 750 litros, más o menos aproximadamente. Más o menos este tamaño. Más o menos este tamaño. Por lo general van de eso, son todas de un litro. Vamos a empezar a componer esto. Ok. Una parte del aperitivo que vamos a empezar a componer. Si la jarra fuese de un litro, esta parte más o menos 200 centímetros cúbicos. Está bueno porque das un montón de ideas con ese aperitivo. Porque a veces que si no uno cae con naranja. Sí, sí. Tenemos que pensar en esto, que es un aperitivo, vas a tener azúcar, vas a tener una base vínica. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a usar un colador porque estaba bastante finito. Las hebras. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es hacerlo un poquito más astringente, más seco con el té. Ok. Lo que vamos a hacer es una parte de té también. Ahí está. Una parte de americano y una parte de té. Muy bien. Bien. Y de pomelo, dos partes del jugo de pomelo. Ahí está. Lo voy a revolver un poquitito. O sea, uno, uno, dos. Bien. Acordate que no lo podés llenar tal tope porque, ¿qué nos falta? El pepino. Y además. Amor. Eso, eso viene. Ah, vamos a mixer. Hielo. Ah, hielo. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Ay, ¿por qué? Capaz que iniciaba el pepino. ¿Qué sé yo? Leite, este chico me sorprende. No, tenemos el óleo. Pero lo digo por eso. Acordate que le vamos a agregar. Podía llevar soda. Va a llevar soda, pero en el vaso. Y ahí están festejando por atrás los que gritaban soda. Sí. Digo festejando porque no, es inadmisible los gestos. No se puede repetir lo que hizo. Lo dejo ahí. Ahí está. No, lo voy a correr aquí. Ahí está. Entonces, ahora sí, el óleo de pepino que lo tengo acá. Tengo tantas cosas en esta mesa. Vamos a ver. No me hace el capo y me pasa gasta. Media parte. ¿Cómo? Se me hace el capo y me pasa gasta y me dice cualquier cosa. Bueno, bien. Yo repito. Media parte, ahí está, del óleo de pepino. Que, como vimos recién, casi tiene sabor a sandía, melón. Sí, es verdad. Y es súper fácil después de incorporar. Así que lo que voy a hacer es revolverlo un poquitito. Y lo dejamos. No le agregues el hielo ahora porque si no se te va a aguar. Ok. Lo vas a dejar para cuando te vas al sillón. Me encanta. Y ahí le ponemos el hielo. Ahí le ponemos el hielo. Ok. Tengo espinaca ya cocida y queso, sal, pimienta. Voy a romperle el ligue, abatirlos un poquito. El huevo lo que va a hacer es darle como el cuerpo al relleno. Muy bien. Tengo las canastitas. ¿Vos querés darle una chequeada? Le doy una ojeada. Sí. Nada, más que nada que se haga un poquito la base. Le falta un ratito. Le falta. Bueno. Bueno, cuando esté un poquito más crocantita ya hecha la base de papa, voy a rellenarlo. Bien. Nada, chicos. Mezclo un poquito los huevos. Batí. Espinaca ya cocida. Cosa que me encanta. Sí. Me asombra siempre lo de, ¿no? De espinacas es así. Ah, sí, tenía. Sí. El sueldo, parece. Le hubiese puesto queso azul porque estaba como fanática, pero me dijeron, basta, queso azul. Valentina, dejáte de jugar, dale. O sea, queso parmesano, pero si querés ponerle queso azul, la verdad que la combinación de la espinaca y ese queso queda muy bien. Y nada, che, mezclé. ¿Vos acá qué queso le estás poniendo? No, queso parmesano, rallado, el que tengas, el que te guste. Pero bueno, está bueno, queda rico. Esto lo voy a mezclar. Lo relleno y vuelve al horno a que se cocine el huevo, que se derrita el queso. Listo, vamos a rellenar. Gancia siempre. Una rodajita más de pepino y esta jarra con hielo americano. Pepino, pomelo, té rojo y el óleo de pepino está terminada esperando vuestras canastitas para poder ser servidas. Ah, listo. ¿Me está pasando el pase? Y porque necesito ver la serie. Ah, pará. La tengo ahí pausada. Ya le adelanté la intro ya. Pará que yo me quede ahí mirándote. Bueno, esto es una especie de warning sound. Le voy a poner un poquito de oliva, cheto y todo. Tengo las canastitas en el horno ya casi. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vemos? ¿Qué tenés ganas? ¿Comedia? ¿Estás viendo alguna? No, estoy viendo mucha película vieja. ¿Película vieja? Sí. Yo me vi el domingo pasado Titanic de vuelta. Qué gana de llorar. No, no. Le enganché en la tele. Posta, qué buena película. Qué peligulón. De verdad. Me pongo nerviosa. Como que sigo deseando que se salve. Igual entraban, ¿eh? Es una mala persona. Porque entraba, ¿eh? Se entraban los dos. Se podían salvar los dos tranquilamente. No sé si entraba, a ver. Si alguien empieza con qué. Me están espoleando. Jodete. Tiene 20 años ya. Tiene una vida para ver Titanic. Titanic, o sea. Además ya sabemos, ¿no? Se actor hace que es el cambio, ¿eh? ¿Viste que están haciendo el Titanic 2? No, bueno. ¿Mentira? Sí, no, pero barco de verdad, ¿eh? No, ¿en serio? Sí. ¿Que sale también desde Inglaterra? No sé, calculo que van a hacer toda la pantomía. Si no, no compro el ticket. ¿Irías? Ahora no se va a hundir. Hay que ver dónde se va a hundir. Va directo al Triángulo de las Bermudas. Dicen que ahí va a estacionar. Qué cosa que realmente... Un día si querés lo hablamos. No, pero me encanta todo lo que tiene que ver con eso. ¿Con los barcos o solo con el Titanic? Con el Triángulo de las Bermudas. Con el Triángulo de las Bermudas. No, sí. Esto es una cocina real. Acá se habla cualquier cosa. Como si estuvieses cocinando. O sea, ¿de verdad? Yo lo único que voy a hacer... Un dato que quiero agregar sobre el Titanic. El pastelero del Titanic se salva por tomar una botella de whisky. ¿El pastelero? Sí. ¿Y los músicos, viste, que siguen tocando? Sí. Bueno. Che, qué lindo quedó todo. ¿Sirvo? Sí. Voy a usar un colador para servir, para que no pase todo. Ahí va. ¿Puedo ver la serie de Luis Miguel? Ya terminó, pero... Sí. Bueno. Si a vos te haces feliz, yo voy a tomar. Vale. Yo voy a tomar y a comer y ponemos algo de fondo ahí. Vale. Para decorar. Mirá. ¿Laminitas de pepina? Finitas. Lindísimas. Ahí. Delicada, delicatesen. Mirá, quedaron un par más acá. Ahí está. Dos, tres. Ahí está los. Bueno, ahora que tomo el primero. Ahora para brindar, creo que las vuelve. Claro, como a... Estás volcadas. Ah, las... Ok. Las sumergís como Titanic. Mirá. Si te digo que tiene sandía, me decís buenísima de sandía. Sí, te lo juro que te creo. Y melón también. Está rebueno. Preparalo, no te vas a arrepentir. Y te va a durar dos capítulos mínimos, te garantizo. Bueno, vamos con esta. Papas, espinaca. Un lecita. Un lecita. Un lecita. Gracias por acompañarnos. Chau. Un lecita. Un lecita. ¡Suscríbete!